¡Bienvenidos a los Juegos de Mall! ¡Busca! ¡Ahí está! Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, estamos listos para jugar acá. Estoy re contenta con mi equipo de hoy. Miren quienes vinieron, José María Busca, y estás con nosotros. Bienvenido, qué lindo tenerte acá una vez más. Muchas gracias. Cuando venís, está Luna Becerra también con nosotros. ¡Fuerte aplauso, Diosa total! ¡Mino que amigo Pampito! ¡Qué alegría de verte, Pampito! ¡No nos vemos tu primera vez aquí en Pampushka! ¡Vamos con todo! Llegó Guillermo, bienvenido Guillermo. Primera vez también de Guillermo. Y viene con ganas de ganar. ¡Vamos todavía! Y yo me pregunto, ¿cuántos saben ustedes de juguetes, juegos y jueguitos? Depende de cuáles. Vamos a ver. ¡Preparado! ¡Listo! Ahora, ¿qué forma tienen las piezas de un juego de dominos, rectangulares o redondas? ¡Rectangulares! ¡Claro! ¡Claro! ¿Cuántos dados del mismo número debe tener un jugador para formar una generala? ¿Seis o cinco? ¡Seis! ¡Cinco! ¿Cómo se llama el juego de mesa en el que cada jugador intenta sumar puntos formando palabras en un tablero? ¡Muy bien! ¡El Skraver! ¿Cómo se llama el juguete que consiste en dos bolas unidas con un hilo? ¡Pobo! ¡Piccaca! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ese! En el juego del pool, ¿cuál es la última bola que debe embocarse para ganar una partida? ¿La negra o la blanca? ¡La blanca! ¡La negra! ¿Qué elementos se necesitan para jugar a la canasta? ¿Dados o naipes? ¡Naipes! ¡Eso! ¡Ajá! ¿Cuántas cartas tiene el mazo de la baraja española incluidos palos, figuras y comodines? ¿40 o 50? ¡50! ¡Correcto! ¿Cómo se llama en España y otros países de Latinoamérica al metegol? ¿Futbolín o la canchita? ¡Futbolín! ¡Sí! ¿Cómo se llama el actor español que condujo el programa de Gran Juego de la Oca por la pantalla del 13? ¿Emilio Aragón o Imán Horarias? ¡Aragón! ¡Correcto! ¿Cómo se llama el artista pop mexicana que popularizó la canción Ni Rosas Ni Juguetes? ¿Paurina Rubio o Dana Paola? ¡Paurina Rubio! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡José, May! ¡Entonces! ¡Oy tú! ¡Ocho! ¡Bien! ¡Buen arranque! ¡Sí! Un número que está liado conmigo porque cada vez que vengo es ocho ¡Ocho! ¡Ah, mirá! No muy bien pero tampoco tan mal Pero está del lado del bien ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rotación! ¡Llega Lola! ¡Hola, Lola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! A ver si tengo suerte, ¿no? ¡Vamos con todo! ¡Vamos! El 2021 es nuestro año ¡De todos, ojalá! ¡De todos! ¡Preparada! ¡Lista! Ahora, ¿cómo se llama en la general a cuando el jugador forma un juego con cuatro dados iguales y uno distinto? ¿Black Jack o Poker? Black Jack ¡Poker! ¡Poker! ¿En cuántas cuadrículas está dividido un tablero de ajedrez? ¿En 49 o 64? ¿49? ¡64! ¿En qué juego de salón hay una jugada popularmente conocida como carambola? ¿El billar o la ruleta? ¿La ruleta? ¡El billar! ¡Ay, no! ¿Cuál es el nombre original del juego que en la Argentina conocemos popularmente como palitos chinos? ¿Mikado o origami? Origami ¡Mikado! ¡Ah! ¿Cómo se llama el juego de mesa en el cual se van sacando números de un boliciero y gana el participante que llena primero su cartón? ¿Kermés o lotería? ¡Kermés! ¡Lotería! ¡Ay, no! ¡No es bien! ¿De qué nacionalidad era el arquitecto y escultor Ernaud Rubik creador del famoso cubo mágico? ¿Era húngaro o era búlgaro? Eh, búlgaro. ¡Húngaro! Ahora decí la otra que pienses a ver cómo te va. ¿Cuántas cartas tiene un mazo de póker incluidos palos, figuras y comodines? ¿52 o 60? ¿60? 52. ¡Ay, no! ¿Cómo se llama el videojuego que consiste en acomodar geométricamente las piezas que van cayendo con el objetivo de formar líneas y sumar puntos? ¿Mátrix o Tetris? Tetris. ¡Correcto! ¡Vamos! ¿Cómo se llama el juguete con forma de prisma que lleva una consigna en cada una de sus caras? ¿Davo o Perinola? ¡Perinola! ¡Correcto! ¡Qué banda de Rafa Nacional popularizó la canción! ¡Ay, no llega! ¡Mos con la búlgica! ¡Era malísimo! Ya está, cambiamos la racha. ¿Es mi año o no es mi juego? No, no digas eso nunca. No cambiamos la racha. Había como que cambié la racha en un momento. ¿Cuántas fueron? Dos. Bueno, está bien. ¿Cuántas? Dos. Va a ir mejor en el próximo. No te preocupes. Rotación le llega. ¡Pampito! ¡Ay! Están nervios me da. Porque viste que en tu casa lo sacás. Están nervios. Acá hay mucha presión. Te queda muy linda la barba, Pampito. Me gusta. Me gusta el loquete. Parece más grande. Bueno, por eso esa fue una idea. ¡Ah! Puse un producto porque no me crecía a mí la barba. Ah, mirá. Miráme que te pusiste algo para que te crezca. Claro, un producto para que me crezca la barba. ¿Qué te pusiste? Inoxidil. Después me lo contás. ¡Ah, lo del fin! Claro, que me puse la cara. Si te creces en la cabeza, te creces en la cara. ¿Pampito no vino nunca? No, es la primera vez. Le tengo mucho miedo porque siento que es el famoso, ¿viste? El escondidito. El tapado. Sí, el tapado que te hace las 14 segundos. Puede ser, puede ser. Tiene pinta. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va. Preparado, Pampito. Listo. Ahora, ¿cómo se llamaba el juego de tablitas de madera apiladas en forma de torre que se jugaba? Muy bien. Subando piezas blancas y negras, ¿cuántos peones tiene un juego de ajedrez? ¿Ocho o dieciséis? Dieciséis. Correcto. Sí. ¿Cómo se llama en la general a cuando un jugador forma un juego con tres dados de un mismo número y un par con otro? ¿Full o escalera? Correcto. Bien. ¿Cómo le decimos en Argentina al juego del puzzle? ¿Crucigrama o rompecabezas? Rompecabezas. Correcto. Sí. ¿Cuál es el nombre en inglés de los juegos electrónicos que en la Argentina son popularmente conocidos como flippers? ¿Ping-pong o ping-ball? Ping-ball. ¿Qué famoso escritor argentino es el autor del libro El Juguete Rabioso? ¿Roberto Art o Osvaldo Soriano? Osvaldo Soriano. No, es Art. ¿Cómo se llama en Argentina el juguete formado por dos discos de plásticos unidos por un eje central con un hilo enrollado que lo hace subir o bajar? Diángulo o yo-yo. Muy bien. ¿Cuántas fichas tiene en total un juego de Domino? ¿28 o 32? 32. ¡28! ¿Qué famoso artista catalán canta la canción Juegos y Juguetes? ¿Serrat o Esdiango? Serrat. ¡Correcto! ¿Y cuántas fueron? ¿Cuántas? ¡8! ¡Bien! Un empate. Mirá, empate. El número es el 8 que nos deja a todos ahí en la nebulosa. Muy bien, Pampito. Buen arranque. Rotación que llega Guillermo. ¡Ay, me gusta, Guillermo, tu llegada con una vuelta! ¡Con una vueltita! ¡Me gusta! ¡Qué estilo! ¡Muy bien! ¿Dónde estás? De Banfield. De Banfield. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Soy auxiliar docente. Muy bien. Este año no trabajamos. Bueno, trabajaron mucho, pero en casa. Vamos a ver. Esperemos que... Bueno, pero tenemos un auxiliar docente. Atente, ¿eh? Porque es para tener respeto, por lo menos. Así que deben saber muchas de las preguntas. ¿Sabes? ¡Preparado! ¡Listo! Ahora, contando las piezas blancas y negras, ¿cuántas fichas en total tiene un juego de damas? ¿16 o 24? 24. Correcto. ¿Qué célebre videojuego jugado por todo el mundo cumplió 40 años de su creación en mayo del 2020? ¿El Tetris o el Pac-Man? Pac-Man. ¡Correcto! ¿Cómo se llama el juego electrónico con forma de disco dividido en cuatro teclas de diferentes colores que suman y se iluminan a ser apretadas? ¿Suenan y se iluminan? ¿El Simon o el Cyborg? Muy bien. ¿Cómo se llama los juegos de carta en los que participa un solo jugador? ¿Monólogo o solitario? Solitario. ¡Correcto! ¿Cómo se llama el popular juego de mesa donde los participantes deben desarrollar tácticas y estrategias? ¡Eso! Muy bien. ¿Cuántas bolas incluidas la blanca integra en el juego del pool? ¿16 o 22? 16. ¡Correcto! ¿Cómo se llama popularmente el juego que consiste en una pista donde se corren carreras de autos a escala? Escaléctric. ¡Eso! En el año 1972 la empresa Magnavox lanzó la primera consola de juegos hogareña ¿cómo se llamaba? ¿Telematch o Odyssey? Telematch. Odyssey se llamaba Hablando de juegos y juguetes ¿Qué es una cometa? ¿Un barrilete o una coima? Un barrilete. ¡Eso! ¿Qué famoso dúo de rock nacional de los años 70 cantaba la canción Los Juguetes y los Niños? ¿Pastoral o Vivencia? No, Vivencia. ¡Correcto, Guillermo! ¿Y cuántas fueron? ¡Nueve! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vacá! ¡Se te llevó! En la primera... ¡Vamos, los cinco segundos! ¡Los cinco segundos primeros son tuyos, Guillermo! Te benifico muy bien y nos vamos al próximo juego con presentación. Muy bien, estamos listos entonces para ver programas de antaño programas de hace mucho tiempo que, por supuesto, recordamos. Se presten mucha atención a los detalles de lo que van a ver, ¿eh? ¿Preparados en casa? ¡Acción! Permiso, madre. ¿Me dijeron que quería hablar conmigo? Sí, Fiamma, sí. Ven, ven, acércate. Quiero que me digas con absoluta sinceridad ¿cómo te sentiste hoy? ¿En el jardín? ¿Cuando estábamos en el jardín? Ajá. Fue algo maravilloso. Me emocioné mucho, de verdad. Creo que nunca me sentí tan cerca de Dios. ¿Se acuerdan, no? Una extraña dama era. ¡Ay, Dios! Vamos con la primera pregunta. ¿Qué objeto hay sobre la mesa junto a la puerta? A ver, papito. Florero. Exacto, mirá. ¡Ay, la única! Pero, che. Muy bien. Muy bien. Ahí está el florero con flores. Excelente. Y díganme, ¿qué peinado trae puesto fiama? A ver. Dos colitas. Dos colitas. No son colitas. Dos trencitas. Dos trencitas. Muy bien, porque todavía no se la había apagado. A ver. Ahí están las dos trencitas. Muy bien. ¿Y quién cantaba la canción de esta novela? ¿Se acuerdan? ¿Valvia Lynch? Claro. Porque esa extraña dama. ¿Cuál era el nombre de monja que usaba el personaje de Luisa Julioc? A ver. ¿Cuál era? ¿Sor? 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 A ver. ¿Sor María? No. No. Vos estabas en Brasil desde esa época. Guillermo. Dilo cualquiera. ¿Sor Inés? Podría haber sido, pero no era. Se llamaba a la una, a la dos, a la tres, sorpiedad era. Sorpiedad. Claro, por supuesto. ¿Qué relación había entre estos dos personajes que están en escena? ¿Se acuerdan? A ver, José. Era la madre superior y la novicia. No, era la relación entre ellas. Parece, pero no. A ver, Pampito. ¿Madre-hija? Correcto, Pampito. Era madre-hija. Lo íbamos a conocer luego. Era muy lo más avanzado. Claro, por supuesto. Todo conflictivo. Vamos a la próxima escena del próximo programa. A siempre. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Mujeres asesinas en ese programa ¿Qué hay arriba del ropero donde Nacha encuentra... A ver, Pantilla Valijas A ver Sí, muy bien, eran valijas, correcto ¿Y cuántos pagarés cuenta Nacha y guarda en su cartera? A ver, José Tres A ver Eso, eran tres, correcto Bien A ver, nombrenme al menos dos objetos que haya sobre el escritorio A ver, José María Un florero Sí Un teléfono Bueno, pero necesito O un abanico Un abanico, me gusta el abanico, sirve, mirá Ahí está, el abanico, el teléfono, había un jarrón, había libros ¿En qué historia real se inspiró el personaje que interpreta a Nacha Guevara? A ver Silla Murano Eh, te viste ese capítulo, cómo te lo viste ¿Y a qué programa pertenecía este capítulo? Mujeres asesinas Claro, que lo dije yo al principio porque estaba anotado acá Y me lo anotan cuando no puedo decirlo Pero bueno, en este caso no era así No importa, vamos al próximo programa ¡Acción! ¿Es o no es un pensamiento extraordinario y brillante? Bueno, sí, está bien Hasta acá, no Hasta acá, no ¿Está bueno? ¿Cómo va? ¿Qué? Bueno, ¿qué crees? Sí, Fabián, perdóname Si el otro día te dije algo que te molestó, ¿eh? Lo que pasa es que no andaba bien Muy bien, pero... Bueno, fuiste sincero, dijiste lo que pensabas No veo por qué me tenés que pedir disculpas Porque... Porque no estoy bien, ¿eh? Me quiero morir, ¿eh? No tengo más ganas de venir al colegio Bueno, yo sé Pero bueno, ya se te va a pasar ¿Semana que viene o no? ¿Cuándo te vas a Estados Unidos? No, no me voy ¿Cómo? Le rechazaron las visas a mis viejos En serio, se las rechazaron ¿Se acuerdan de este programa? Sí ¿Qué número está escrito muchas veces en el pizarrón? A ver, José María Cuatro El cuatro, mirá Correcto ¿Por qué está tantas veces escrito el cuatro? ¿De qué color es la puerta que está detrás de Fabián Vena? A ver, José María Blanca No era blanca No, quiere Lola, quiere Lola A ver, a ver, Lola Ay, no, apretó Pampito Lola, te olvidaste De apretar el pulsador Pampito Sí, se te apagó, Pampito Se te apagó Marrón Marrón dijo Y es correcto Mirá Muy bien ¿Y cómo se llama el personaje que está hablando con Fabián? El personaje Imposible Imposible No, 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 no era el colo A la una, a las dos Gustavo se llamaba, Gustavo, mirá Me quiero morir, no tengo más ganas de venir a colegio Bueno, yo sé Pero bueno, ya se te va a pasar Ahí está, le dice Gustavo ¿A qué programa pertenece este fragmento? A ver Socorro Quinto Año Correcto Socorro Quinto Año Muy bien ¿Y qué actriz está sentada delante de Fabián Vena? Laura Novoa Correcto, Pampito Era Laura Novoa Muy bien Y nos vamos al próximo programa Acción Los petardos que escucharon el jueves ¿Se acuerdan? Sí Eran El día de San Isidro Porque estaban festejando qué cosa Ahí van las tres opciones Boca El campeonato que ganó el seleccionado Sub-20 Un casamiento en el hipódromo de San Isidro O Boca campeón de la Copa Libertadores Boca Novo de la Libertadores Dani El casamiento India Sí, Boca Boca Gas Ninguna de las tres se puede Pero Boca Sí, no, puede decir la cuestión Boca, Boca, Boca Ay, a ver, a ver Vamos con la primera pregunta ¿Cuántos ceniceros hay sobre la mesa? A ver, Pampito Dos A ver Muy bien Eran dos, correcto Pregunta ¿Qué tienen las chicas en las manos? Daniela Unpeluche Muy bien Muy típico No voy a decir qué era No voy a decir qué era Por las dudas que preguntan después No voy a decir más ¿Cuál es el nombre de estos cuatro finalistas? A ver Si te acordás de estos, José María Gastón Treceguet Ese es uno Tamara Correcto Ay, lo siento Ay, Pampito se iluminó Gastón Tamara, Marcelo y Daniela Correcto, Pampito Muy bien Impresionante Era Gran Hermano Y no sé que Gran Hermano Siempre están con peluches No sé por qué Es rarísimo Comandela Sí, sí También ¿Quién ganó? Ganó Pampito Muy bien, Pampito Se sumó los cinco segundos Espectacular Nos vamos al próximo juego con presentación Silabeando Muy bien Aquí estamos listos para Silabeando Nuestro nuevo juego Vamos a escuchar primero a nuestro querido José María Que ya tiene puestos los auriculares Va a tararear una canción con una sílaba Que yo le voy a dar Y tiene que adivinar, Pampito Que va a ser tu compañero en este caso Para sumarse los puntos La manera de tararear es, por ejemplo Si yo cantara Qué ricas son las papas Mi hit Por ejemplo ¿Tu hit? Sería claro Claro Vamos a suponer que lo tengo que cantar con Pi Que es la primera que No, Bri Tenés que cantar vos primero Tu primera sila sería Bri, 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 bri Más o menos sería eso De esa parte brava, ¿eh? ¿Estamos listos? ¿Preparados? Vamos con Bri ¿Listo? Te muestro la primera canción Ahora, Bri Bri, 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 bri Muy bien. Eso. Siguiente, por una cabez. ¡Eso, correcto! ¡Vamos todavía! Ahí está. Vamos con la segunda, porque esta le fue bárbaro. Vamos con la segunda. ¿Roll? ¿Cuál será? Vamos a ver. A ver. ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Ah, sí, claro! ¡Ay, qué peña! ¡No! ¡Braso extendido! ¡Ah! ¡No! ¡No, qué bonito! Lo hiciste bárbaro. Sí, sí. Con mucha pasión. De que soy fatal. Te hiciste mucha pasión. Después te vas a escuchar. Vamos con la próxima. Ahora vas a ver que la conoces. Pi. Con pi. Pi. Pi, 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 pi. Se arrancó. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. ¡Claro! Pi, 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 pi. Esta es la de... ¡Ah, pí, pi, 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 pi! ¡Ah, pállate, nena! ¡Mira cómo se fue! ¡Mira cómo baila! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ah! ¡Lo dijo todo! ¡Muy bien! La salvieja no se acordaba el nombre. ¡Párate y mira! ¡Párate! ¡Qué bien te lo hiciste! ¡Te digo lo dejaste tonto! ¡Todo es impresionante! Lo que es un apasionado, ¿eh? Te queda una, mirá. Y esta la vas a hacer increíble. ¿Con qué? ¿Con cuál? con tra 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 Muy bien. Bien. Trá, 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 trá. ¡Ah, no, mamá! ¡Papito Ruiz! Lo hiciste bárbaro, no te preocupes, no te preocupes. Papito no incorporó, pero vos te salió muy bien. Bueno, ¿cuántas adivinaron? Después vamos a hacer la cuenta completa. A ver, rotación que le toca a Lola entonces para que Guillermo pueda adivinar las canciones. Guillermo juega ahora con Lola, son equipo, ¿eh? Vamos, Guillermo. Muy bien. Va a desinfectar todo Chucho, así tomamos todos los recaudos. Qué difícil porque lo dio todo. Lo dio todo, te digo. Es muy fuerte. La verdad, impresionante. Vamos con el primer tema. Y ahí la sílaba es cló. Cló. Vamos. Ok. Cló. Cló, cló. Cló, 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 cló. Cló, 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 cló. ¡Vámonos! Peronen a philosophes. Cló, 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 cló. Estaba bien. ¿Qué? Passaste bien. No, no lo conocías. Estuviste muy bien. Lola no te adivinó. No te adivinó pero no te pudo adivinar. Pero estuviste muy bien de todas maneras. Vamos con la segunda, esta es la próxima. Flo, ¿ok? Vamos. Escuchala, respiro. Flo, 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 flo. Flo, 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 flo. Flo, 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 flo. Bien. Flo, 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 flo. Flo, 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 flo. Ahí va, ahí va el agarrón. Flo, 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 flo. Flo, 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 flo. Tien. Flo, 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 flo. Vino el hombre con cifra. Tampoco, monona, saco. Menoso, Dios mío. Pero lo hiciste bien. Vamos con esta. A ver, esta la va a sacar seguro. Mirá, con C. Ok, vamos. Esta es mi adolescencia. A ver. C, C, C. C, 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 C. C, 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 C. C, 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 C. Dice dos. C, 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 C. C, 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 C. Cuatro, tres, dos, uno, uno. ¡Tienes un nuevo! C, 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 C. Un ataque 77. Hacé lo por mil. Yo te entendí. Bueno, vamos, seguimos. A ver. Faltó boliche acá, a ver. Faltó boliche. Uy, ¿y o no? Con Cri. Vamos. Como lo Cri yo. Ah, la de Rodrigo Sí, esa Cantala, te va a salir el título A ver Sí, lo podés casar con amarillo No me acuerdo el título Fue lo mejor del amor Muy bien No lo fue tan bien No sé, pero lo dejaste todo La verdad, Lola, que lo hiciste muy bien No importa, tienen la chance Cuando le toque a Guillermo cantar Que no quiero ver a Guillermo cantar Vamos a que le toque a Pampito Rotación Muy bien, vamos a desinfectar Rotamos, Pampito canta José María Yo tengo el carisma de José María a buscar Y que lo dejo todo No le tengas miedo al ridículo Nada, danos todo Vamos, vos podés Como cuando te subiste al caballo ¿Te acordás? Igual que sabes Pru Ahí está Pru Qué difícil Vamos, dale Vamos, tú podés Comprí Comprú Comprú Propru Propú 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 Prú Tres, cuatro, tres, cuatro! Muy bien, muy bien. Muy bien, lo afinaste y todo. En un momento se te fue y después lo agarraste. Ahí vamos, mirá, con este. Fra, ahora. Fra, vamos, a ver. Fra, Fra. Fra, 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 Fra. ¡Eso es elijo de cuca! ¡Eso, excelente, muy bien! Excelente, lo saco rápido. Ahora vamos a ir con fle. Fle, fle. Ahí, vamos. Fle, 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 fle. ¡Fle, fle, 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 fle! ¡Muy bien! ¡Qué, muy bien! Y a ver ahora Vamos con la última, a ver, con Tri Vamos, a ver Vamos, Pampi, que estás dando bárbaro, dale Justo, este Sí Sí. ¡Dale! ¡Tiempo! Porque hay unos bombos ahora. Es enemigo mío. Es enemigo mío el que canta. Me quisiera ayudar, no sé si perjudicé finalmente, pero bueno, ya está. Es lo que hay, era matador. ¿Matador? Muy bien, muy bien, estuviste bien. Después te vas a ver si no estuviste mal. ¡Rotación que llega Guillermo! A ver, Guillermo. Vamos a ver. Vamos a ver, Guillermo. Era más fácil la de ellos. Era más fácil. Era más fácil este parecer. Por lo menos tres adiviné. Vamos a ver si te adivinan a vos ahora, Guillermo. Vamos, eh. Mirá, vas a arrancar con Fro. Y esta es la canción que te van a poner, Fro. ¿Ok? Escuchá. Fro, Fro, Fro. ¿Ahhh, no? pero no 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 la adivinar vamos con la otra y germó vamos con esta tacón rí ahora vas a escuchar ahora vamos a ver a ver me 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 Ri, 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 ri. Eh... Ri, 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 ri. Hawaii de vacaciones, ¿no sí? ¡Ay, Michael! Ri, ri, ri. Muy bien, Guillermo. ¿Qué es? Claro. Pará, pará, pará. Me mata el paso de Guillermo. ¡Muy bien, Guillermo! Impresionante. Muy bien, Guillermo, ese ritmo. La cantando, la he cantado y la vimos como... Vos así, quito lo que quieras, con G ahora. Con G. A ver... G, 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 G... G, 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 G... y Vamos con la última pero vamos a ver a ver true No, true, 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 true. True, 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 true. Guarda los flujos. True, 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 true. Estás muy bien, está muy bien. ¡Ay, qué será, no es mi tiempo! ¡Ay, corazón recon! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien! ¡Vean los reobios! Bueno, muy bien, igual, muy bien. Lo viste todo, Guillermo, te digo la verdad. De todas las que veas en tu casa. ¿Quién ganó al juego? Ganaron José María y Pampito. Muy bien, José María y Pampito. Entonces, se llevan los cinco segundos y quedaron todos, te digo. Necesitan descansar después de esto. Nos vamos a ver el mismo juego con presentación, dale. Muy bien, aquí estamos listos para el ¿Qué es? Vamos por el ¿Qué es? Vamos, José María, listo, ahora ya. A ver, ¿qué deporte es? Volley. Muy bien, ¿qué objeto es? Una roca. Una doquín, bien. ¿Qué película es? Peliculón. Sí, ¿no? Ben-Hur es, ¿qué nombre es? Con R. Rafael. Eso, muy bien. ¿Qué resultado da? Cinco. Muy bien, ¿qué significa? A ver. Recalculando. Es el nombre de un poquito animado también. Sí. Correcamino. Correcto, muy bien. ¿Qué animal es? Cebra. Muy bien, entraba lenguas de M. A ver. Los cojines de la reina, los cojones del sultán. No, cajones del sultán, no son cojones. Son cajones los del sultán. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. ¿Qué cojines? ¿Qué cajones? ¿En qué cajonera va? Muy bien, excelente. Seguimos. ¿Qué famosa es? Canta. Vive afuera. No es argentina. Shakira. No, ella es Selena Gomez. ¿Qué número romano es? 72. 57. ¿Qué dibujo es? Uf. Back Bunny. Es el oso hormiguero, no se le veía la nariz. Claro. ¿Qué número no se repite? ¿Qué número no se repite? Sí. El 5, no. El 3. En 2 no se repite. ¿Qué idioma es? Dice pájaro, pero ¿en qué idioma? Alemán. En polaco. ¿Y qué palabra faltan? A ver. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Muy bien. ¡Efectacular! Pero tenés miedo a tenerte y perderte después. Vos ya lo perdiste de entrada. A perderte y perderte de vuelta. ¿Cuántas fueran? Bueno, bien, aprobaste. Totalmente humilde, dejaste de... Pero con 6 se aprueba. Pero vos, porque le das al viento a cualquiera, ¿no? No, te juro que a cualquiera no es votación. Votación. Vamos, que llegas, Lola. Gracias, Mariela, soy yo. Muy bien, vamos, Lola. Preparada, lista. Ahora, ¿qué deporte es? Gimnasia artística. Correcto. ¿Qué objeto es? Canocito de compras. ¿Qué película es? Harry Potter. El Hobbit. ¿Qué nombre es? De varón, con M. Mauricio. Mariano. Bien. ¿Qué resultado da? ¿Cuatro? Correcto. ¿Y qué significa? A ver. ¿Qué hay ahí? Esa palabra, ¿qué sería? Ah, claro. Raja al cielo. ¡Eso! Bien ahí. ¿Qué animal es? Un búho. Muy bien. ¿Y el trabalenguas? A ver. Es el que poca papa, gasta poca papa, paga. Muy bien. Dale. ¿Qué famoso es? Eh, Ben Affleck. No, es J Balvin. ¿Qué número romano es? Eh, no sé. Paso. 701. ¿Y qué dibujo es? Ah, claro. Ay, eh, eh. Ay, lo tengo, pero no me sale. Tasmania. ¡Eso! ¿Y qué número no se repite? El 6. Correcto. ¿Y qué idioma es? A ver, dice pájaro. ¿En qué idioma? ¿En francés? En alemán. ¿Y qué palabras faltan? A ver, cantá. Yo solo quiero pegar en la radio. Para pagar mi primer millón. Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. ¡Eh! ¡Esto! ¡Muy bien! ¿Y cuántas fueron? ¡Nueve! ¡Ay, llegan! ¡José María, muy bien! ¡Hola, vamos! ¡Para adelante con un acierto! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Que llega, Pampito! ¡Vamos, Pampito! Es difícil este, eh. Este está más difícil ahora. Preparado, listo. Ahora, a ver, ¿qué deporte es? Eh, pádel. Pelota o paleta. ¿Qué objeto es? Colador. Muy bien. ¿Qué película es? It. Muy bien. ¿Qué nombre es? Eh... De mujer. Con M. Con M... Mabel. ¡Eso! ¿Qué resultado da? ¡Ay, qué burro para las matemáticas! Eh, para. Sí. ¿No crees que no quiero quedar mal? No, no, tranquilo. Eh... ¡Eso es lo que tenés y... ¡Dale! Y esos once. ¡Correcto! ¿Y qué significa? A ver... Pan y sobre. ¿Qué significa? Eh... Pan y los sobres, ¿qué tienen adentro? Ay, no te puedo. ¿Qué tienen? ¡Pan cartas! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué animal es? Un canario. Bien. ¿Qué trabalenguas? A ver, ¿qué tocó? Me trajo tajo, tres trajes, tres trajes. Me trajo tajo. Bien. Está bien. ¿Qué famoso es? Está todo deforme ahora. Ese es... Sí, ¿no? Sí, no, no. La boca es como un hígado que tiene puesto ahí. Claro. Sí. Sí, está rarísimo. Como que cayó un poco contra la pared. Sí, claro. Sí. Pero era muy lindo, ¿eh? Era muy lindo. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Es Mechirur. Sí, sí, no me acuerdo el nombre. ¿Qué número romano? Y eso, ¿qué es? Un... Trece. Un mil, mil, mil... Cinco. Treinta y cinco. ¿Qué dibujo es? A ver, ¿quién es este? Ese... No, no me acuerdo el nombre. Pero es el de los bigotes que tiran... Eh, bigotes es el apellido, así que está bien. Ah, se llama. ¿Qué número no se repite? Eh... Tiempo. El nueve era. ¿Y cuántas fueron? Hoy tú. Ay, por una, papito. Por una. Estuviste re cerca. Lola sigue ganando, ¿eh? Muy bien. Rotación que llega Guillermo. Vamos. Vamos, Guillermo. Te digo, después de que te escuché cantar, siento que hay intimidad entre nosotros. Yo después de esto me lanzo a cantar. Para siempre, ¿no? Pero ya siento, te siento más cercano, como tenemos confianza, me gusta. Sí, vamos, Guillermo. Preparado, listo. Ahora, ¿qué deporte es? Esquí. Muy bien. ¿Qué objeto es? Radio grabador. Correcto. ¿Qué película es? No, no sé. Indiana Jones. ¿Qué nombre es? A ver, pueden ser dos nombres, pero hay uno que es de hombre con M. ¿Con M de hombre? Sí, muy conocido. Marcelo. Correcto. ¿Qué resultado da? Tres. Muy bien. ¿Qué significa? A ver. Oh, un arco y un ojo. Sí. Arco iris. Correcto. ¿Qué animal es? Eh, liebre. Eso, y a ver, el trabalenguas. Si Sansón no sazona, su salsa con sal le sale sosa. Sazonala, Sansón. Correcto. Bien, muy bien. ¿Qué famosa es? Es una actriz. Oh, no. Hizo de Frida, Calo. ¿Quién es? No sé, es Tita Merelo. No, es Alma Hayek. Mira. ¿Qué número romano? Eh, 1900. Correcto. Bien. ¿Qué dibujo es? A ver. Uy, eh. Sí, ese mismo. Es un gallo. Sí. La otra bola. La otra bola, chico. Atrapa la bola. No, no me acuerdo. Era el gallo Claudio. ¿Qué número no se repite? No se repite. El cinco. Correcto. ¿Y qué idioma es? A ver. Dice pájaro. Pásaro italiano. No, es con burgués en este caso. ¿Qué palabras faltan? A ver. Los besos de mi boca. Los besos de mi boca. No fueron para... No. No fueron... No fueron... Para que te quedaras. ¿Qué pasó? No fueron... Cinco. ¿Qué no fueron? No fueron para que se quede. Dos. Uno. Cien. Se fue porque no fueron suficientes. No fueron suficientes. Se te iba a chicar. ¿Cuántas fueron? A ver. Nueve. Empate con Lola. Empate con Lola. Buenísimo. Cinco segundos para cada uno. Cinco para Guillermo, cinco para Lola y nos vamos al próximo juego con presentación. Preguntas y respuestas. Muy bien, estamos listos para las preguntas y respuestas. Si las sabés, ya sabés, me interrumpís. ¿Qué preparado? ¿Listo? Vamos. ¿Cuál de estas enfermedades ataca el hígado? Hepatitis. ¿Hepatitis o diabetes? Muy bien. Bien. ¿La sacarina se obtiene mediante síntesis químicas del azufre o del tolueno? Tolueno. Correcto. Sí, señor. ¿Cuántas caras tiene un icosaedro? ¿12 o 20? 20. ¡Eso! ¿Cuál es el cérvido de mayor tamaño? ¿El alce o el ciervo? Alce. Muy bien. ¿Qué es lo que transforma la leche en yogur? ¿Una bacteria o el azúcar? Una bacteria. Muy bien. ¿Quién protagonizó el film? Erick Broncovich, una mujer audaz. ¿Julian Moore o Julia Roberts? Julian Moore. Era Julia Roberts. ¿Qué órgano del cuerpo humano produce la bilis, el hígado o el páncreas? Hígado. Muy bien. ¿Qué son las enzimas, células o moléculas? Células. Son moléculas. ¿Cuál es la fuente de energía más utilizada en la actualidad, el petróleo o el gas natural? Petróleo. Muy bien. ¿De qué país se independizó Egipto, de Turquía o de Inglaterra? Turquía. De Inglaterra. ¿Qué se opera en una rinoplastía? La nariz. ¿Los ojos o la nariz? Ay. Muy bien. ¿Qué líquido almacenan los cactus, alcohol o agua? Agua. Muy bien. ¿Con qué actriz está casado Pablo Charry? Con Nancy Dupla. Correcto. ¿Cómo se llama el movimiento que realiza la tierra alrededor del sol? ¿Traslación o rotación? Traslación. Eso. Bien. ¿Cómo se llama el líder de la banda You Too? Simón Le Bono o Bono. Bono. Eso. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos fueron? Una docina de aciertos. Muy bien. 12 de 15. Excelente. Muy bien. Rotación que llega Lola. A ver. Vamos Lola. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 12 es nuestro objetivo mínimo. ¿Lista? Ahora. ¿Qué articulación une el fémur con la tibia? ¿El talón o la rodilla? Rodilla. Muy bien. Sí. ¿Qué hay que ponerle a un vidrio para convertirlo en espejo? ¿Nitrato de plata o mercurio? Nitrato de plata. Muy bien. ¿Cómo se llama la arteria principal del cuerpo humano? Isquemia o aorta. Aorta. Muy bien. ¿El caracol es un crustáceo o un molusco? Molusco. Muy bien. ¿Qué es el colesterol? ¿Lípido o proteína? Lípido. Eso. ¿Quién conduje el ciclo periodístico día de Jorge Lanata o Alfredo Leuco? Jorge Lanata. Muy bien. Ajá. ¿Qué sonido hacen las gallinas? ¿Barritan o cacarean? Cacarean. Eso. ¿Quién dirige el filme Un Oso Rojo? ¿Adrián Caetano o Pablo Trapero? Pablo Trapero. Era Caetano. ¿Cómo se llama la ciencia? ¿Quién se ocupa del clima, meteorología o espeleología? Meteorología. Muy bien. ¿En qué país están ubicadas las ruinas de Babilonia? ¿En Irán o en Irak? ¿Irán? En Irak. ¿Cómo se llamó el primer animal en ser clonado? ¿Dori o Dolly? Dolly. Dolly, lo besa. ¿En qué ciudad se encuentra la casa de Anna Frank? ¿En Amsterdam o en Dublín? Amsterdam. Muy bien. ¿Cuál es el mar más salado del mundo? ¿El mar muerto o el mar negro? Mar muerto. Muy bien. ¿El escorpión es un insecto o es un arácnido? Insecto. Ay, es un arácnido. ¿A qué banda pertenece el disco Superficies de Placer? ¿Virus o soda estéreo? Virus. Muy bien. ¿Y entonces? Otra docena de aciertos. ¡Muy bien! ¿Ese empate? Buen negocio. Vamos ahí. Muy bien. Rotación que llega Pampito y tienes que superar los goces, Pampito. Vamos, ¿eh? Vamos, que no podés. Preparado, ¿listo? Ahora. A ver. ¿A qué ejército pertenecieron los centuriones? ¿El romano o al griego? Romano. Correcto. ¿Qué país decidió por referéndum abandonar la Unión Europea? ¿El Reino Unido o Suecia? Reino Unido. Eso. ¿Y? ¿Quién dijo la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia? ¿Heráclito o fue Sócrates? Heráclito. Fue Sócrates. ¿Cuál es el órgano respiratorio de los peces? ¿Las branquias o las escamas? Branquias. Sí. Bien. ¿Qué país ha ganado más mundiales de fútbol? ¿Alemania o Brasil? Brasil. Muy bien. ¿En qué ciudad se encuentra el Palacio de Ducal? ¿En Venecia o en Roma? Venecia. Correcto. Bien. ¿Cómo se llama el personaje de Úrsula Corberó en la serie La Casa de Papel? ¿Urqui o Tokio? Tokio. Correcto. Ajá. ¿Quién escribió el libro? ¿Pedro Páramo? ¿Juan Rulfo o Juan Gelman? Juan Gelman. ¡Fue Rulfo! ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el comportamiento de los volcanes? ¿Volcanología o antropología? ¿Antropología? No, no, no. No, no, no. ¿Volcanología? ¿El sushi es un plato originario de China o de Japón? Eh, Japón. Eso. ¿En qué rama del arte se destaca Julio Boca? ¿Literatura o danza? Danza. Muy bien. Muy bien. ¿Quién fundó la ciudad de Alejandría? ¿Alejandro Magno o Julio César? Alejandro Magno. Correcto. ¿El Estrecho de Gibraltar es la unión natural del Océano Atlántico con el Mar Rojo o el Mediterráneo? Mediterráneo. Eso. Muy bien. ¿Qué actriz personificó a una bailarina en el filme El Cisne Negro? Natalie Portman. Eso, Natalie Portman. Correcto. ¿A qué película de Disney se le atribuye la canción Un Mundo Ideal? ¿Aladdin o Frozen? Aladdin. Muy bien. Ahí va. Y entonces, ¿cuántos fueron? 12 aciertos sobre la docena. Muy bien ese triple empate. Excelente, papito. Muy bien. Rotación. Ay, Guillermo. Qué alta está la vara, Guillermo. ¿Cómo el triple empate con un 13 te lleva los 5 segundos? No, pero preferiría sacar 12 y ganamos todos los 5 segundos. Ay, qué lindo. Qué generoso. Me gusta la actitud. Muy bien, Guillermo. Muy espectacular. ¿Preparado? ¿Listo? A ver. Ahí va. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? ¿364 o 366? 366. Correcto. Bien. ¿Quién protagonizó el film Kill Bill? ¿Uma Truman o Michelle Pfeiffer? Uma Truman. Claro. Muy bien. ¿Cómo se llama la villana del film 101 Dálmatas? ¿Gatúbela o Cruella de Bill? Cruella de Bill. Muy bien. ¿Quién formuló la ley física de acción y reacción? ¿Albert Einstein o Isaac Newton? Einstein. Newton. Fue Newton. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Siria? ¿Dos o cuatro? Cuatro. Eran dos. ¿Cómo se denomina el razonamiento formado por dos premisas y una conclusión que se deduce de ellas? ¿Retórico o silogismo? Retórico. Era un silogismo. ¿El canal de la mancha se encuentra en Europa o en Asia? Europa. Correcto. ¿Cuál es el ingrediente principal del humus? ¿Las lentejas o los garbanzos? Garbanzos. Eso. Muy bien. ¿Cómo se llama la disciplina que se dedica a la crianza y el cuidado de las abejas? ¿Ericultura o apicultura? Muy bien. ¿Con qué gran escritor estuvo casada Marilyn Monroe? ¿Arthur Miller o Richard Ford? Arthur Miller. Sí, claro. ¿Los rinocerontes son vivíparos o son ovíparos? Vivíparos. Muy bien. ¿Qué letra representa al 500 de números romanos? ¿La L o la D? La D. Correcto. ¿Quién canta el tema? Me va a extrañar. ¿Sebastián Yastra o Ricardo Montaner? Ricardo Montaner. Sí. Sí, señor. Y entonces... 10 aciertos. Ah, no, bata. ¿En qué rama del deporte se destaca Luis Suárez? En básquet o en fútbol. Fútbol. Fútbol dijo... ¿Quién canta el tema dejaría todo? ¿Chayán o Enrique Iglesias? Chayán. Muy bien. Y ahora sí, ¡ay, qué susto! ¿Cuántas fueron? ¡Otra docena! Vamos por el cuádruple empate. Entonces lo hizo muy bien. Me gusta la actitud. Cinco segundos para cada uno y nos vamos a una pausa. Y enseguida volvemos y seguimos jugando. Vení que estamos acá, dale. Llegó Direct TV Go, la nueva forma de ver televisión. Podés ver todo lo que te gusta a un solo clic. Mirá tu programa de la tarde preferido desde celular, computadora o tablet. Direct TV Go, ves mucho. Llegaron los días de calor y con ellos los mosquitos. Usá Off Family para disfrutar tus momentos sin interrupciones. Off, confía en nuestra familia para proteger a la tuya. Off Family, brinda protección diaria para que puedas enfocarte en lo que más importa. Off, disfruta cada momento. SC Johnson. Muy bien, estamos listos para el Cuánto Pese. Tengo todas las cosas para irme de camping. Me encanta. También tengo la sillita, es aplegable. Tengo una bolsa de agua térmica, de agua caliente. Tengo un inflador. Tengo la multiuso. Tengo un cargador portátil. Tengo la brújula. Por supuesto, tengo OVNI hablar, que lo tengo en todas sus formas. Tengo acá una nafe. Tengo la palita y el cepillito para limpiar la carpa. Tengo pico y pala. La vaca paraguaya, importantísimo. El hacha, importantísima. No sé para qué, pero bueno, porque hay un peligro a la noche. Y esto que me encanta, que es la linterna muy útil. La uso no solamente de camping, sino para diferentes cosas en la vida. Bueno, vamos a ver. Voy a arrancar con la brújula. Voy a arrancar. ¿Te fuiste de camping alguna vez? Muy, cuando eras chico. Cuando eras chico. ¿Está pesada? ¿Cuánto decís que pesa la brújula? A ver, es como... No te voy a decir que es liviana, porque no es liviana, pero para hacer brújula es liviana. 3.50. 3.50. Lola. Ay, yo tengo menos camping que... Nunca un camping, ¿no? Me muero. No. Demasiado coqueta para el camping, me muero. Claro. ¿600? 600. Dice Pampito, que tiene una pinta de camping que te digo. Y ando a caballo. 450. 450. Guillermo, bueno, mira, sí, camping mucho. Sí. Sí. Yo te digo que eso pesa 500 gramos. 500 gramos. Vamos a ver cuánto pesa, que todos dijeron cosas distintas. A ver. 100 gramos esa. Fíjate vos, ¿quién dijo menos? José María. Muy bien. Excelente. Vamos con Lola. La bolsa de agua caliente, Lola. A ver. Ya no se usa, pero es fundamental. ¿Esta la usás? La usó. Muy bien, mira vos. Un chico de contracturas por el bebé, sí que esa la usó. Y mirale, muy bien. Entonces, te debes saber, está vacía, no tiene agua. ¿Cuánto pesará? Y a ver, eso pesó 100, 300. A ver, 300. Pampito. 200. 200. Guillermo. Eso pesa 100 gramos. 100 gramos, dijo José María. 140. 140. A ver. ¿Y pesa? 310. Muy bien, Lola, porque la conoce, ¿verdad? Por supuesto. Me voy a venir para este lado, Pampito. Pampito, mirá. El hacha. Con el hacha. Esta pesa, ¿eh? Esa pesa. Esta pesa, sí. Sí, sí, sí. Esta, sí, te digo que me da miedo. ¿Dos kilos? Dos kilos, a ver. No, un kilo 200. ¿Un kilo 200? A ver, José María. Kilo 150. Ay, le estás pisando los talones a Guillermo. A ver, Lola. Un kilo 300. Uno 300. Vamos a ver. 890. Mirá vos, José María. Parece que de camping sabe, che. Bueno, vamos a ir con el off, Guillermo. Vamos con el off. Por supuesto. El off fundamental. No hay que... Si vas a camping sin el off, sos bonita. Así que... Que llevan en andas. ¿Qué decís? ¿Cuánto pesa este off? Ese off pesa 90 gramos. 90 gramos. ¿Qué decís, José María? ¿Cuánto trae? Una fuerte. ¿Ves que está tapado con una cintita? Mi producción piensa en todo. Absolutamente. Bueno. ¿Cuánto dijeron? 90. 90. Sí. Te hago así, a ver si... 140. 140. A ver. Lola. Bueno, lo uso mucho. 110. 110. Pampito. 110. A ver. Y bueno, 150. A ver. ¿Por qué no? A ver. Veamos. 220. Fíjate, Pampito. Pampito. Muy bien, Pampito. Excelente. Bueno, voy con José María de nuevo y vamos a ir con la maca paraguaya. Qué lindo que es tirarse en la maca paraguaya. Me encanta. Tiene una baranda en la maca paraguaya que se ve que la usaron, ¿eh? Sí, ¿no? Está usado. También lleva la madera, che. Contame, ¿qué decís? Ayúdame con algo porque no recuerdo. ¿Cuánto había pesado la bolsa de agua caliente? 300 gramos, ¿no? 300 gramos. Esto... 480. 480. Ah, no, perdón. ¿Puedo cambiar? Sí, esto es el primero. 720. 720. ¿7? Ay, que casi a doble. Mirá. 720, bien. 720. 490. 490, Pampito. 660. Muy bien, 660. ¿Qué decís, Guillermo? 600. 600. A ver, le hacemos un bollo. 1,85 kilos. Muy bien, José María, que hice un cálculo. Lo comparó y le fue muy bien. Y me falta acá la palita y después me falta la silla también, ¿no es cierto? A ver, Guillermo, esto es muy liviano. Sí. Es para barrer en la carpa, claro, está bien. Sí, 140. 140. 90. 90. 30. 30, dijo Lola. Claro. Eh, 60. 60, bien. A ver, 115, mirá. José María de vuelta. José María, muy bien, José María, ahí está. Y me falta entonces aquí era la silla. Más grande posible, la silla, la vamos a plegar para que la vean así, ¿qué decís, José María? Es que cómoda, ¿no? Vamos a ver si... Son cómodas, son cómodas. La voy a probar. Ahí está, sí, sí, me aguanta. Perfecto. 220. 220, ¿qué decís, Lola? Eh... 470. 470, muy bien. Permiso, eh. 1 kilo 200. 1 kilo 200. 800. 800. A ver, esta mirá, ella está a tus lados. Es buenísimo. Divina, muy bien. 1 kilo 300. 1 kilo 300. Pampito, muy bien, Pampito. Ya terminamos con todos los elementos. ¿Quién ganó? A ver. Ganó José María. Muy bien, qué bien te fue, con esos cálculos raros que hacés, pero bueno, no sé, te fue bárbaro. 5 segundos para José María y nos vamos al próximo juego con presentación, ¿vamos? Muy bien, estamos listos para reconocer a los famosos, pero claro, ahora es más difícil reconocerlos, no de acordarse los nombres, porque mientras él hace memoria, un globo se va a ir inflando en su panza. Bueno, vamos, José María, todo es posible. Aparte, vos en este sos muy bueno en el juego, ¿eh? Bueno, ponele, ponele. No podés pasar, así que inventate un nombre, si no te lo acordás. ¡Prepáralo, listo! Ahora, ¿quiénes son? Nancy Pasos. ¡Bien! Maluma. ¡Correcto! ¡Clavia Palmiero! ¡Correcto! Dragon Ball Z. ¡Bendieces! Miguel Delcel. ¡Correcto! Cacho Castaño. ¡Eso, globo está grande! ¡Carina Celinex! ¡Correcto! ¡Julieta Díaz! ¡Muy bien! ¡Diango! ¡No, es Bruno Gilbert! ¡Diego Maraglia! ¡Muy bien! ¡Aymar! ¡Ey, Quiriquiero Ronaldo! ¡Y Del Castro! ¡Correcto! ¡Vamos, que explota! ¡Goberto Jordano! ¡Eso! ¡Los Gatos! ¡Eso! ¡Sakira! ¡Eso, correcto! ¡Y los explotó! ¡Ay, ahora sí! ¡Dios mío! Para mí, fue a último momento, le tiró un flujo de aire fuerte para que explote, ¿sí? Conociéndola, Chito. ¿Cuántas fueron? ¡Una docina! ¡Vamos! ¡12, cierto! ¡Muy buen número! ¡Excelente! ¡Pasa Lola! ¡Atención! ¡Es susto lo del globo! ¡Es susto! ¡Es más ruido que otra cosa! ¡No duele! ¡No te preocupes! ¡No estés pendiente del globo! ¡Vos concéntrate en los nombres de los famosos! ¡Preparada! ¿Estamos listos, Chucho? ¡Lista! ¡Ahora! ¡A ver! ¿Quiénes son? ¡Ay, no! ¡Mía, Alan! ¡No! ¡Leonor Venedetto! ¡Mulán! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ay, no sé! ¡Jordano! ¡Clerk! ¡Ay, no sé! ¡Ay, va a explotar! ¡No va a explotar todavía! ¡Decí un nombre! ¡Raquel Mancini! ¡Bien! ¡Pingy! ¡De la Serna! ¡Correcto! ¡Diego Ramos! ¡Correcto! ¡Ronald Niño! ¡Sí! ¡Las Bandanas! ¡Vamos, que está grande! ¡Soy lobo! ¡Selma Alemán! ¡Vamos! ¡Ay, no sé! ¡Nacha Guevara! ¡Nibertales Blancos! ¡Ay, eh! ¡Grondona! ¡Sí, sí! ¡Tú a perfil! ¡Latoya Jackson! ¡Ya lo he hecho! ¡Catúera! ¡Muy bien! ¡Dolores Barreiro! ¡Sí, el último! ¡Antonio Ríos! ¡Soraya! ¡Muy bien! ¡Me estoy enamorando! ¡Me explotó! ¿Va a explotar esto? ¡No se quedaste así! ¡Quedaste así con el globo así! ¡Así hasta el final del juego! ¡Qué embarazo! ¡Mirá cómo quedó Chuzo con cara de... Yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? ¡Ay, qué linda la panza! ¡Ay, sí! ¡Tenés ganas de vuelta de la panza! ¡A mí me encantaría! ¡Mir qué linda! ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Se va con el globo inflado? ¡Ah, sí, sí! ¡Passo! ¡Passo! ¡Correcto! ¡Passo! ¡Ah, cierto que lo podías pasar! ¡Muy bien! En este juego, aparte vos sos buenísimo, que te sabes todos los nombres! A ver, ¿cuántas fueron? ¡Cuatro! ¡Cuatro aciertos! ¡No, Pampito! No vas a tener que volver, solamente por este juego vas a tener que volver. ¡Aparte no puedo! ¡Aparte se fue corriendo! ¡Mirá! ¡Se lo pude despedir! ¡No pánico al globo ese! ¡Le tienes pánico al globo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, que vos podés! ¡Más de dos, eh! ¡Sí, un globo bien grande, eh! ¡Ah, bien! ¡Me gusta! ¡Tenemos un aerostático! ¡Muy bien! ¡Vamos con un favor! ¡Me esperé parado! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Ah, mirá! No sé, Tita Merelo, ¿no? ¡Marta Gerich! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Cómo se llama? ¡San señora! ¡San actriz, ella! ¡Oh! No, no sé, Selva Alemán! ¡Norma Leandro! ¡San Martín! ¡Napolio Bonaparte! ¡El Increíble Halt! ¡Muy bien! ¡Colmenares! ¡Eso, Grecia! ¡Marrones! ¡Sí! ¡La que canta tango! ¡Varella! ¡Muy bien! ¡No me piso en la cola! No me acuerdo de este. ¿No te acordás de este que se hace? ¡La Correntino! ¡Ay, explotó! ¡Tan grande! ¡Pediste el globo! ¡Mirá! ¡Se entusiasmó y se terminó explotando! ¡Era Margarito Teredé! ¡Margarito Teredé! ¡Que el Correntino! ¡Te acordás! ¡Claro! ¿Cuántas fueron para Guillermo? ¡Cuatro también! ¡Cuatro también! Entonces, José María te lleva los cinco segundos de muy buena ley. Siempre gana este juego, ¿eh? Cuando lo jugás, la verdad que lo gana siempre. Le va muy bien. Vamos al próximo juego con presentación. ¡Me suena! Muy bien, vamos a ver si saben quiénes cantan. Vamos al me suena. Antes quiero saber qué se viene en el teatro, porque reabren los teatros. ¡Qué alegría! Por favor. Por suerte ya abrieron. Nosotros estamos preparando. ¿Viste que Sex tuvo diferentes instancias? Primero tuvimos la versión presencial. Bueno, después vino la cuarentena. Nos reinventamos a lo virtual, que nos fue genial. Sí. En todas las versiones yo fui pasando por Mamusta. En todo. Vos te podés adaptar, pero al instante. Después hice el show de autos. Vine acá, te lo conté. Me encanta. Y ahora volvemos al teatro. Este viernes próximo. Espectacular. El viernes 15, Agorriti, que es el lugar en donde el espectáculo nació, con protocolo, con distancia. Y vuelve distinto, porque después de haber pasado por todo lo que pasó, tenemos incorporaciones nuevas. Se sumó Romina Richi, se sumó Tiago Grifo. Qué lindo. Nos vas a sorprender como siempre. Va a estar bueno. Me encanta, José María, te banco a full. Vamos, preparado, ¿listo? Ahora. A ver. A ver, a ver quién canta. ¿Será Amaral o será Soraya? Es Amaral. Correcto. Muy bien. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego. ¿Quién canta? A ver, ¿es sui generis o es pastoral? Es sui generis. Correcto. Muy bien. Ay, mira, tenemos a Caperucita Roja. Qué lindo. Hoy te miro y me pongo a pensar. ¿Será Elvis Crepso o será Carlos Vives? Y somos dos almas que se buscan donde quiera. Que el amor te llama y hay que estar. Y es mejor no dejar de jamás. Es el Luis Crepso. Mira, Carlos Vives. Mira, Carlito Vives. Mira, ahora, esta la vas a sacar. Qué tema, ¿eh? Si lo habremos bailado, cantado, gritado. ¿Es Gloria Gaynor o es Donna Summer? Es Gloria Gaynor. Claro que sí. Muy bien. Qué encantador. ¿Es Jennifer López o canta Cristina Aguilera? Jennifer López. Era Cristina Aguilera. ¿Y ahora son los caballeros de la quema o son los piojos? Los caballeros de la quema. Correcto. Muy bien. ¿Será Catuca o será Juan Ramón? ¿Echaste de lado lo que yo te di? Con unas monedas te olvidas de todo. Juan Ramón. Correcto. Muy bien. A ver ahora. Me gusta amanecer en ti. ¿Te gusta? Mamé. ¿Es Bárbara y Vic o es Pimpinela? Bárbara y Vic. Muy bien. Claro que sí. Ah, mamé. A ver ahora. ¿Esa voz es la de Silvana de Lorenzo o es María Marta Serralima? Es María Marta Serralima. Por supuesto. Una foto muy vintage. Mira vos. Mira. Son amigas. ¿Era Madonna o será Gloria Estefan? Es Madonna. Claro que sí. ¿Y cuántas fueron? Ocho. El ocho. El ocho lo persigue. El ocho huele. El ocho lo persigue. Bueno, pero muy bien para este juego. Excelente, José María. Y llega entonces Lola. Vamos, Lola. Que está espléndida. Lola vestida de blanco con un lomazo. Año nuevo vestida de blanco. ¿Cómo es que todo el año estuviste haciendo gimnasia, entrenaste? ¿Qué hiciste? Ay, gracias, María. Bueno, además de entrenar estoy tomando AMPK Protein. Muy bien. Es una proteína vegana que como tiene minerales quelatados te ayudan a bajar de peso. Mejorar la musculatura, el pelo, las uñas. Mira, nunca las tuve tan duras en mi vida desde que tomo AMPK Protein. Estás espléndida. Gracias. Me encanta, Lola. Muy bien. AMPK Protein. Siempre consulta a su médico. Muchas gracias, AMPK. Y estamos listas, Lola. A escuchar. A ver. Vamos. ¿Será Emanuel Ortega o será Emanuel? Emanuel. Muy bien. Correcto. A ver, a ver. ¿Es Benita o es Eiza? Creo que es Eiza. Correcto. Muy bien, Lola. Muy bien. De mi época. Donald. Donald. Está guiando en la orilla. Es raro eso. Igual. ¿Es Donald o es Chico Novarro? Me suena más a Donald. Muy bien, es Donald. Esta la recé porque lo amo con toda mi alma. Mi banda preferida. A ver, vamos a escucharla. A ver, para que en casa puedan adivinar también. A ver si es jarabe de palo o si es maná. Es maná. Es maná. Correcto. Bien. Correcto. Fuera. Fuera toda la tristeza. Ay, ¿será Sandro o será Cacho Castaña? Me voy a emborrachar. Fuera. Sandro. Sandro. Correcto. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Ay, ¿cantan los leales o los charros? Sí, buen tema. Los charros. Eso, muy bien. Muy bien. Y a ver, ahora hay que escuchar la voz para... Raúl Corchetto o Fito Paez? Tiene una voz única, Fito Paez. Claro que sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Volví a Bulldog. ¿Qué está? Ay, recordad de la juventud. Frankie Goes to Hollywood o Soft Cell? Que el disco quedó. Eh... Driving through love to meet the love we shall... Soft Cell. Muy bien. Sí, sí. Ah, lo retengo. A ver, a ver... Conmigo ven a amar. ¿Será alma africana o Rubén Mato? Creo Rubén Mato. Ay, no. No era alma africana. Alma africana. Y a ver, la última. Ah, no. Mirá cómo está vestido Cristian Castro. Casi, Cristian. ¿Y quién fue vestido hasta la farmacia? Sí, claro. ¿Es Sergio Dalma o es Cristian Castro? Cristian Castro. Correcto. ¿Y cuántas fueron para Lola? Nueve. Nueve. Le ganó por una. Muy bien, Lola. Excelente. Va ganando por una. Y rotación que tenga Pampito. Vamos, Pampito. Bueno, Pampito, hay que meter nueve mínimo. Sí, sí. A ver, a ver. Preparado, listo. Ahora. Volvió el verano, las manos arriba. Dale que nadie nos corta la tira. Ay, ya. ¿Será el reja? ¿O será Néstor en Bloque? El reja. El reja, claro. Mirá Ricky, ¿eh? Cómo disfruta en la playa. ¿Será Ricardo Montanero o será el Puma Rodríguez el que canta? El Puma Rodríguez. Pero, por supuesto. Muy bien. Mira la foto de Pablo. Ya, sí, Pablo. Pobre. ¿Cuándo qué sacan de contexto? ¿Será Pablo Granados o será Gabinete Calidari? Pablo Granados. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos. Con esa foto. Tené venta. Y pobre Julieta. Mira, haciendo abdominales. Chica, haciendo abdominales. Chica, haciendo abdominales. Entre Luis Miguel y la Chilindrina. Mirá. ¿Quién será, Luis Miguel o un joven Ricardo Arcona? Muy joven. Luis Miguel, Luis Miguel. Claro, muy bien. Claro que sí. Vamos a escuchar las voces. Estoy muy bien. Me sacudo muy bien. Hablo muy bien. Discuto muy bien. Es muy positiva. Muy bien. Amo muy bien. ¿Es María Rosa Llorio o es Érica García? Érica García. Sí, sí. Muy bien. En tus viejos brazos sé que duele ayer. ¿Quién canta Florencia Paz o es Daniela Toro? Daniela Toro. Muy bien. Es Daniela Toro y tu voz hermosa. A ver, ahora. Estén Disney, Miguel Bosé. Rodeo de niños con orejas. Es Miguel Bosé o es Juan Gabriel. Miguel Bosé. Muy bien. Excelente. A ver, ahora. Discretita la dos para ver qué. Muy discreta para ir al súper. ¿Es Alejandra Guzmán o es Paulina Rubio? Paulina Rubio. Este, este, Pampito. Y la última. A ver. A ver. Por el camino del olvido transitan las luces. O es Javier Calamar. Joti. Es Joti. A full Joti ahora. Y entonces, ¿cuántos fueron? Puntaje perfecto. Juego perfecto. Entonces, 10 segundos asegurados para Pampito. ¿Cómo ahorraste de golpe? Ahorre. Muy bien. Rotación. Vamos, Guillermo, que hay que meter todo ahora. Guillermo. Te dejaron la vara. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Vamos por el mensaje perfecto que tengo, pero Guillermo. Vamos. A ver, escuchemos. A ver. Escuchemos. ¿Quién dice cuál es la bandera? ¿Será Man Ray o será aterciopelado? Man Ray. Era aterciopelado. ¿Será Plan o será Cabá? Plan. Muy bien. Muy bien. Plan. Entre el cielo y el suelo hay algo. Con tendencia que darse a poder ir a tanto recordar. La oreja de Van Gogh. Ay, era mecano. A ver. ¿Es Laura Pausini o es Gianna Nanini? Pausini, Laura Pausini. Era Gianna. Bueno. Bueno, está bien. Ricky Martin, no sé. Se lo tomó mal. Sí. ¿Es Ricky Martin o es Whitney? Ricky Martin. Era Ricky buscando la billetera. A ver, a ver. No te vayas. No te vayas. Qué peinado, ¿sí? Eso era usar la raya al costado. Sí, claro. ¿Es Arturo Bueno o es Rodolfo Bebán? Ha pasado ya. Por la voz, Rodolfo Bebán. Muy bien, Guillermo. Muy bien, Cato. Bien. Y ahora... Desde España. A ver. Si te arrancan al niño... Que llevamos por dentro, se te quitan la teta. ¿Es Rosana o es Paloma San Basilio? No te traes la teta. Esta es Rosana. Muy bien. Así es. Claro que sí. Me lo dijo una gitana, que el amor iba a tocar. ¿Es Katunda? ¿O es la joven guardia? No, este es Katunda. Muy bien. Mira. La verahora. ¿Será Bruno Mars o será Lionel Richie? Hay un charito de cara, Lionel Richie. Bruno Mars. Bruno no. Será Lionel Richie. Y la última. A ver. Ay, mirá cómo nos mira Miguel Mateos. Con el amor. ¿Será Miguel o será Turf? Puedo crecer. Turf. Era Miguel Mateos. Mazo, mazo en este. ¿Cuántas fueron? Cinco. No alcanzó, Guillermo. Pero juntaste en otros juegos. Se lleva, por supuesto, 10 segundos. Pampito con su puntaje. Qué perfecto, que le fue increíble. Pampito. Ahí está, Pampito. No lo encontraba. Muy bien, Pampito. Y nos vamos a una pausa. Y cuando volvemos, el tiempo es oro. Nuestro juego final. El que gana este juego, abre la mamusca. Ya venimos. Viví el verano en Simons. 40% menos en colchones, somiers y almohadas Simons. Envíos bonificados y 18 cuotas sin interés con Ahora 12. Simons, descansa en primera clase. Mirá. Simons, descansa en primera clase. Viví el diseño de un nuevo estilo de lavarropas. DREAN Design Gold. 40 centímetros de ancho, lava hasta 8 kilos de ropa y ahorra agua y energía. DREAN Design Gold. Viví el diseño. Viví el diseño. DREAN Design Gold. Muy bien, estamos listos para el tiempo es oro. Nuestro juego final y llega con 100 segundos José María. Muy concentrado, como lo ven. Ya ha pasado por esta situación. Ya sabe lo que se siente y puede ganar. Vamos, José María, toma toda la mer. Preparado, listo. Ahora, según el refrán, ¿a dónde se fue el que perdió su silla? A Sevilla. Correcto. Acordate de contestar y después apretás. Siguiente. ¿En qué continente se encuentra el país de Camerún? África. Correcto. 90. ¿Cómo se llama el bastón de madera que utilizan los beisbolistas para pegarle a la pelota? Paso. Muy bien, apretá. Apreta. Siguiente. ¿Quién fue el fundador del Islam? Paso. Muy bien. ¿Cuánto es 9 más 4 menos 5 más 3? Repetímelo. 9 más 4 menos 5 más 3. 10. 11. La respuesta correcta. Siguiente. ¿Qué conductora infantil era llamada la reina de los bajitos? Yusha. Correcto. ¿Qué elemento de nuestro esqueleto se rompe en una fractura? No escuché. ¿Qué elemento de nuestro esqueleto se rompe en una fractura? Hueso. Correcto. 61. Según la canción de María Elena Walsh, ¿qué animal está cantando al sol después de un año bajo la tierra? Paso. 56. Muy bien. ¿Cuál era el nombre del escritor argentino de apellido Sábato que falleció en el 2011? Ernesto. Correcto. 52. ¿Las integrantes de qué serie norteamericana pedían el trago Cosmopolitan cuando se reunían? Sex and the City. Correcto. 47. ¿Cuánto es un tercio de 3.300? Un tercio... De 3.300. 1.100. Correcto. 42. ¿En qué ciudad se encuentra la playa de Copacabana? ¿En qué? ¿En qué ciudad? Paso. 37. ¿Cómo se llama la fibra natural que se utiliza en la industria textil y es fabricada por un gusano? Paso. 31. ¿En qué ciudad española se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de 1992? Paso. 27. ¿Qué tipo de mosquitos son los que pican? ¿Las hembras o los machos? Las hembras. ¡Claro! Muy bien. Estamos en 22 segundos. Retomamos las que pasaste. Vamos. ¿Cómo se llama el bastón de madera que utilizan los beisbolistas para pegarle a la pelota? Paso. 18. ¿Quién fue el fundador del Islam? Paso. 16. Según la canción de Marielena Walsh, ¿qué animal está cantando al sol después de un año bajo la tierra? La Sierra. Correcto. Muy bien. Siguiente. ¿En qué ciudad se encuentra la playa de Copacabana? Paso. 10. ¿Cómo se llama la fibra natural que se utiliza en la industria textil y es fabricada? Muy bien. 8. ¿En qué ciudad española se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de 1992? Paso. 5. Y retomamos cómo se llama el bastón de madera que utilizan los beisbolistas para pegarle a la pelota. Paso. ¿Quién fue el fundador del Islam? Paso. 2. Entonces, ¿en qué ciudad se encuentra la playa de Copacabana? Correcto. Muy bien. ¿Y en qué ciudad española se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos del 92? Brasilia. En Barcelona era la respuesta correcta, pero muy bien como metiste Río ahí. Excelente. Mahoma era el fundador del Islam y el bate de béisbol era la palabra que no te salía. El bate. No salía. A veces uno se trama con la palabra. ¿Cuántas fueron? 11 aciertos. Muy bien. Muy bien. Excelente número. No te sobró nada, pero 11 es un numerazo. Y le toca a Lola que llega con 90 segundos. Muy bien, Lola. A ver. Ahí está. Muy bien, Lola. 90 segundos que vamos a hacer rendir. Mucha merda. Lola. Gracias. ¿Preparada, lista? Ahora, ¿de qué color es la capa del torero? Roja. Correcto. 80. ¿Cuál es la capital de Uruguay? Montevideo. Correcto. ¿Con qué color se designaba el ejército de la Unión Soviética? Negro. El rojo. 70. Siguiente. ¿Cómo se llama el calendario que se utiliza en casi todo el mundo establecido por el Papa Gregorio XIII? Paso. 7 de 3. ¿Cuánto es 7 más 8? Menos 4, menos 6. Paso. 70. Según el dibujo animado, ¿quién era el enemigo del Correcaminos? Paso. 67. El miocardio es una capa muscular que rodea qué órgano? ¿Me repetís? El miocardio es una capa muscular que rodea qué órgano. El corazón. Correcto. 59. ¿Quién fue el director y protagonista del espectáculo teatral Estravaganza? Flavio Mendoza. Correcto. 54. ¿Cómo se dice corazón en italiano? Core. Muy bien. 51. El origen de la bebida alcohólica llamada pisco está en disputa entre Chile y qué otro país sudamericano? Perú. Muy bien. 46. ¿Cuánto es un cuarto de 100.000? Paso. 43. ¿En qué provincia se encuentra el Cerro Aconcagua? Eh, Neuquén. En Mendoza. 38. Siguiente. ¿Cómo se llama el estilo de ropa que utiliza un estampado que imita la piel de un tigre, leopardo y otros animales? Ay, paso. 31. ¿Qué tipo de competición se discuta en el Gran Premio Carlos Pellegrini? Eh, salto. 25. Una carrera de caballos. Siguiente. ¿El electroencefalograma registra la actividad eléctrica de qué parte de nuestro cuerpo? Perdón. La cabeza. El cerebro es la respuesta correcta. Y retomamos con 18 segundos. Vamos. ¿Cómo se llama el calendario que se utiliza en casi todo el mundo? Establecido por el Papa Gregorio 13. Eh, paso. 13. ¿Cuánto es 7 más 8? Menos 4, menos 6. 2. 5 es la respuesta correcta. 5. Según el dibujo animado, ¿quién era el enemigo del Correcaminos? Eh, un gato. El coyote era. Pero claro, ella creció su infancia en Brasil. No se acuerda del Correcaminos. Y entonces, ¿cuántos fueron? 6 aciertos. 6 aciertos. No alcanzó. A ver cuál era. El calendario gregoriano no te salía, que era el que había creado Gregorio 13. Animal Print era el estampado de leopardo. Y después 25.000 era un cuarto de 100.000, ¿eh? Bueno, 6 aciertos. Vamos directo a la Yapa Lola. Y le toca a Pampito, que llega con 105. Es el que más juntó. Es el que más juntó. Muy bien, Pampito. Sean fáciles, ¿eh? Es el que más juntó. Muy bien, Pampito. 105 segundos. Mucha merda. Vamos. Gracias. Preparado. ¿Listo? Ahora, según el refrán, ¿qué cosa tiene patas cortas? La mentira. Correcto. Te la damos con correcta porque es la primera. Muy bien. Siguiente. ¿En qué continente se encuentra Irán? Continente africano. En Asia. 95. ¿Qué deporte utiliza una pelota a la que apogan la naranja? Paso. 90. ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? Paso. 88. ¿Cuánto es 8 más 3 más 2? Paso. Después la agua esa. Siguiente, bien. ¿Quién condujo en el 2020 el programa PPT Box? ¿Cómo, perdón? ¿Quién condujo en el 2020 el programa PPT Box? Jorge Lanata. Correcto. 79. ¿Sigman Freud es considerado el padre de qué práctica terapéutica? Psicología. El psicoanálisis. Ay, es una pequeña diferencia, pero no tan pequeña cuando analizamos el tema. Vamos. Según la letra del tema de Charlie, él no va en tren. ¿En qué va? En avión. Correcto. 72. ¿Qué día de la semana se dice Quinta Peira en portugués? Paso. El martiris seco es el trago preferido de qué famoso agente secreto del cine? James Bond. Muy bien. 64. Si una hectárea mide 100 metros por lado, ¿cuál es su superficie? Paso. 61. ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional Yellowstone? Yellowstone. Yellowstone. Paso. 56. ¿Dónde se coloca un accesorio llamado Tiara? En la cabeza. Correcto. 54. ¿En qué ciudad europea se disputaron los Juegos Olímpicos en el 2012? Londres. Correcto. 49. ¿Qué animal es el único mamífero que puede volar? El único mamífero que puede volar. Paso. 44. Vamos, 44 segundos. Retomamos. ¿Qué deporte utiliza una pelota a la que apodan la naranja? Paso. ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? Paso. 37. ¿Cuánto es 8 más 3 más 2 menos 7? 8 más 3. 8 más 3. Más 2. Menos 7. Menos 7. 8 más 3 más 2 menos 7. 6. Correcto. Muy bien. Seguimos. ¿Qué día de la semana se dice quinta feira en portugués? Viernes. El jueves es la respuesta correcta. 15. Y una hectárea mide 100 metros por lado. ¿Cuál es su superficie? 100 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. 11. Siguiente. ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional Yellowstone? Irlanda. En Estados Unidos. ¿Y qué animal es el único mamífero que puede volar? Es el mamífero que es muy largo. ¡No me pide! ¡Qué divino! Lo odiamos. 10. ¿Cuál es el Mociela? ¡Oh! 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 Jugamos el chico al básquet. Y te das cuenta. ¿Y cuántas fueron correctas? 7. 7 aciertos. No alcanzó. Pampito directo a la yapa entonces. Y es el turno de Guillermo que llega con 100 segundos. Juntó Pampito. Muy bien, Guillermo. Bueno. ¿Tenés? Muy bien. ¿Tenés la posibilidad de pasarlo a José María que metió 11? Pero vos podés. Vamos, Guillermo. Toda, toda la merda. Gracias. Preparado, listo. Ahora, ¿qué flor se deshoja para saber si una persona te quiere mucho, poquito o nada? Margarita. Correcto. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Correcto. 93. ¿Al estadio de qué equipo de primera apodan el Cilindro? Racing. Correcto. 89. ¿Cómo se llama la plaza principal del Vaticano? La plaza de San Pedro. Correcto. ¿Cuánto es 5 más 6 más 4 menos 7? 8. Correcto. ¿De qué color es el personaje animado del Pato Lucas? Paso. 76. ¿Qué instrumento se utiliza para registrar la temperatura del cuerpo? Termómetro. Muy bien. 76. ¿En qué país nació el cantante Luciano Pavarotti? Italia. Correcto. 69. ¿Cuál es el antónimo de ayunar? Paso. 66. ¿De qué país es originario el plato llamado enchilada? Paso. 62. ¿Cuánto es el 50% de 2.400? 1.200. Correcto. 59. ¿En qué provincia se encuentra la localidad de Mar de las Pampas? Buenos Aires. Muy bien. 56. ¿Qué significa en el mundo de la moda que un accesorio sea waterproof? Paso. 53. ¿Qué deporte disputa una competencia anual llamada la Vuelta de España? Ciclismo. Correcto. 48. ¿Cómo se llaman las células del sistema nervioso? Paso. 46. Muy bien. Estamos en 46 segundos. Tenés tiempo para pensar. Vamos. ¿De qué color es el personaje animado del Pato Lucas? Blanco. Y negro el Pato Lucas. Siguiente. ¿Cuál es el antónimo de ayunar? Paso. 28. ¿De qué país es originario el plato llamado enchilada? Paso. 33. ¿Qué significa en el mundo de la moda que un accesorio sea waterproof? Paso. 30. ¿Cómo se llaman las células del sistema nervioso? Paso. Vamos a rengomar. 27. ¿Alguna la sabés seguro? Vamos. A ver. ¿Cuál es el antónimo de ayunar? Lo contrario. Es ayunar. Es comer. Lo contrario. Ahí está. Siguiente. ¿De qué país es originario el plato llamado enchilada? De Chile. De México. 20. Bien picante. Siguiente. ¿Qué significa en el mundo de la moda que un accesorio sea waterproof? Paso. 14. ¿Y cómo se llaman las células del sistema nervioso? Paso. Y volvemos. ¿Qué significa en el mundo de la moda que un accesorio sea waterproof? Paso. ¿Y cómo se llaman las células del sistema nervioso? Dendritas. No, neuronas son. Neuronas. Neuronas. La sabías. Y esta la sabés. ¿Sabés cómo la sabés esta? ¿Qué significa en el mundo de la moda que un accesorio sea waterproof? Water. Ah, vale. Sí. Y entonces, ay, cero, resistente al agua, que no pasa nada si se moja. Pero te fue muy bien, Guillermo. ¿Cuántas fueron? 10, así. Ay, ya por una. Pensé que había llegado a los 11. No lo puedo creer. Por una, Guillermo. Vamos a tener que volver, José. Nos vamos directo a la llapa. Y quien pasa a la final es José María Buscari. Correcto. Para todo lo demás tenemos llapa. Así que quédate en casa. Presentado por Viviendas Roca. ¿Estás cansado de alquilar? Viviendas Roca. ¿Querés tu casa propia en 30 días? Viviendas Roca. ¿Cuántas fijas y en pesos? Viviendas Roca. Roca. Más de 50 años haciendo propietarios. Hola, gente. ¿Cómo va? ¿Quieren tener su casa propia? Por supuesto. Entonces, ya Viviendas Roca. Tienes 50 años en el mercado y te brinda la seguridad que solo un líder te puede dar. Confía en La One. Confía en Viviendas Roca. Y Tenella, tu vivienda roca. Muy bien. Estamos listos para la llapa. Venidola, atrás de la línea tenés que estar con esos elegantes zapatos que tenés. Muy lindas. Bueno, muchas gracias, Lola. Ahora, entrá por la puerta. Directo. Si me di permiso y te llevas 10.000 pesos. A ver, a ver. A ver, a ver. Me gusta cómo mide. Pará, pero ¿cómo estás tirando? Porque ella es zurda. Pero mirá que tiene que rodar, ¿eh? Ah, claro. Me agacho más. Sí, sí, sí. O así, así la mano. Mirá, así la mano. Lola, ahí. Ahí, mirá. Ahí. Así y con fuerza. Ahí, sí. A ver. Tengo miedo de sacarle el diente a alguien. No, no te preocupes. No pasa nada. Ahí va. Ya tengo que guiando. ¡Ay! ¡Ay, no! Quedó a mitad de camino, Lola. Vas a volver, Lola. Te espero la próxima. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Y llega, Pampito. Vamos, Pampito. A ver, Pampito. Vamos por la puerta, ¿eh? A vos te gusta entrar por la ventana, pero entrar por la puerta. Sí, bueno. A ver, dale. Ahí va. Y dice así. Ah, bueno, bien. No, no. ¿Qué pasa? Esto hay que hacer. Tiene que tirar de nuevo. Es una cosa. Pero es para tu voz la existente. Eso es una cuestión que no se puede controlar. Estilo Alfajor. Pampito, te espero de vuelta. Dale, gracias. Te espero de vuelta urgente. Gente, aparte de decir, no te extraño. Dale, vení, Guillermo. A ver. Ahora sí, ¿eh? Bueno. Vamos, Guillermo. Canta. Te lo dejaste todo. Llévate en mi peso. Por la puerta. Directo. Ahí va, mirá. A ver. Y dice. Sí. Ay, no puedo creer hablando en el marco de la puerta, Guillermo. Le pegaste al mar. Estás en la lista de los que van a volver, Guillermo. Gracias. Te lo teo, por favor. Un placer tenerte aquí. Gracias. Y ha llegado el momento de la gran final. Ahí va. El señor Mugari. Se aproxima del centro y las miramos a ellas. Las mamushkas son 10. De estas 10 hay 8 que están cargaditas de plata. Mucha plata, hasta 100.000 pesos. Pero hay dos que no tienen nada. Seco te garantiza los 10.000 pesos, así que no te va sin nada. Pero apuntale bien a la gordita, a la que tiene los 100.000. A ver. Sí, por favor. Yo vi un número de entrada y voy a decir eso, porque si después sale y adentro me muero. Claro, claro. Está bien. El 6. El 6. El 6. Por favor, que no sea la vacía. Por favor, el 6. Por favor, el 6. Le avisamos a la mamushka número 6 que está en juego. ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Vamos! Que nos dijo que si ganaba nos llevaba a todos a ver sex. ¡Vamos, a favor! ¡Ah, a ver! ¡Viernes ahí! ¡A ver! ¡Vamos, mamushka! ¿Cuánto hay ahí? ¡Vamos, José María! ¡Vamos! ¡Vamos, mamushka, por favor! ¡Cuánto hay ahí! ¡Ay, no! ¡No te puedo creer! ¡No! ¡No puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Vamos, mamushka! ¡A mí también! ¡Hace un montón de tiempo que estamos acá jugando para sacar cero! ¡Ya no sé qué formato de sex inventar para volver y volver! ¡O sea, esto es horrible! ¡No lo puedo creer! ¿Dónde estaban los 100.000? ¡Por favor! ¡Qué suerte que no tenía un segundo número yo! ¡Por favor! Porque si no, claro, decía que loco. Mirá donde estaban en la 10, se escondieron. ¡Crendinos los 100.000! ¡Vas a tener que volver! Bueno, voy a tener que volver. Seguiremos reinventando sexe por vida. ¡Me encanta! ¡Me encanta cuando venís! Además, muchas gracias, José María! ¡Qué bronca! ¡Qué tocó vacía! ¡Gracias, Pampito! ¡Muchas gracias, Lola! ¡Muchas gracias, Guillermo! ¡Muchas gracias a ustedes que están todos los días ahí! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!